¡Gracias! 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 Gracias a todo el esfuerzo que ha hecho nuestro presidente Nicolás Maduro desde Caracas aquí a el municipio Colón han llegado más de 17 mil juguetes que van a alegrarnos no solo 17.000 sonrisas, se van a multiplicar en más de 100.000 corazones con los padres y representantes que van a ver a sus niños sonreír. Nosotros estamos convencidos y estamos contentos de que gracias al esfuerzo de los jefes de UBCH, de los líderes de comunidad, de los líderes de calle, cada niño va a recibir un juguete el día de hoy de los que han sido designados. Estamos agradecidos con todas las fuerzas revolucionarias porque además de las dificultades que hemos presentado, seguimos contando con ustedes, seguimos estando aquí en una base de misiones construida por nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Frías y que nuestro presidente Nicolás Maduro Moro hoy le sigue dando vida con actividades como esta. De verdad que agradecerles a cada uno de los representantes que hoy nos acompaña y que sigamos haciendo esfuerzo. Así es. Así es. Aquí a nuestra base de misión de Brisa del Aeropuerto, muy agradecida con nuestro compañero Vladimir Labrador porque en medio de las dificultades, nunca nos ha dejado solos, siempre está con nosotros, miren la alegría que tenemos con los juguetes, tenemos la comida, y bueno, agradecida primeramente con Dios y con Él. Y con ustedes, porque ustedes son los que ayudan a hacer vida aquí en esta base de misión. ¡Vamos! ¡Feliz Navidad para todos! 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 Buenas noches niños y niñas de la patria! ¡Un aplauso para ustedes! Un aplauso a los líderes de calle, de comunidades, a los coordinadores de UVC por darles este regalo tan maravilloso que lo envió nuestro comandante presidente Nicolás Maduro Siguiendo el legado de nuestro comandante eterno Hugo Chávez. Año nuevo, vida nueva. Más alegres los días serán. Año nuevo, vida nueva. Con salud y con prosperidad. Primero vamos a darle gracias a Dios porque estamos aquí, ¿no? Tenemos vida, tenemos salud. Y gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro, a nuestros líderes políticos, que para mí sigue siendo mi alcalde Vladimir Labrador. Somos Venezuela. A mi consejero Kendri Paredes. Gracias a Dios que ellos están aquí presentes dándonos respuesta a la comunidad. Aquí no hemos visto ningún alcalde puesto en estos momentos dándole respuesta a estos niños que necesitan y no tienen los recursos para comprar un juguete. Así que démos las gracias a nuestro político Vladimir Labrador que está dando respuesta a la comunidad. Agradecido al gobierno bolivariano, a usted, al presidente Maduro, por los regalos para los niños de los funcionarios de protección. Gracias a Dios que hace vida en el eje de suplaz lago. Agradecer y decirle que nosotros seguimos comprometidos aquí garantizando la seguridad en el área de prevención con un solo gobierno. Gobierno nacional, el gobierno comunal, de frente, de la mano con el presidente Maduro, con el ministro de Interior y Justicia y con el ministro de la Suedad Ángel, el doctor Ramón Mavares, que le envía un saludo materno. Agradecerle todo el apoyo que le ha brindado a ustedes a esta sede, a nuestros funcionarios en la defensa. A la sede de verdad, a la protección civil, a Yamel, a todo el equipo. El sur del lago que seguimos en la política del gobierno nacional. Nosotros estamos inmersos en el apoyo del presidente Nicolás Maduro. Aquí le pido un fuerte aplauso porque gracias al presidente Nicolás Maduro están regalos 17.000 regalos en el municipio de Colón. Yo le hicimos una distribución de casi 6.000. Hoy vamos a seguir distribuyendo. Estuvimos esta mañana, después de esta actividad, vamos a sacarlo. Este mañana estamos en la cordillera, estamos entregando también en las parroquias. Se va a entregar también en las parroquias allá, en Urribarrín. Se tenía que también fuera el empleo de Urribarrín, por el apoyo que ha tenido la protección civil, la atención a los sectores afectados por la dictadura. ¡Gracias! 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 Vamos a enviarle una sonrisa a nuestro presidente. ¡Gracias! 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 ¡Cantan! 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 ¡Cantan!